Más de cerca, por ejemplo, hizo interpelaciones a los ministros de la época, también presentó la denuncia penal ante el juzgado de crimen organizado. Por eso hoy, con el tema Pluna de nuevo sobre la mesa, después del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que obliga al Estado a pagar al menos 30 millones de dólares más intereses, es que recibimos al senador Carlos Moreira, perdón, al intendente de Colonia Carlos Moreira, en nuestra mesa, ex senador, ahí está. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Gracias. Encantado de estar acá. ¿Se esperaba este fallo? ¿Lo tenía en la cabeza, por lo menos? No, de verdad que no tenía conocimiento. Claro, cuando uno se aleja de la tarea legislativa, yo estoy ocupado con los temas del gobierno departamental, y no tenía demasiado conocimiento de todo este proceso que culmina con este fallo, que creo que la soma estimada, por lo que yo he leído últimamente, son 56 millones y medio de dólares, me parece, ¿no? Sí, son 30 millones del fallo más los intereses, que son de 500 mil dólares al mes, y más los gastos asociados. La cuenta del observador, por lo pronto, daba unos 56 millones de dólares. Sí, 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 es lo que yo he sentido. Es una cifra realmente muy importante, ¿no? Para un Estado que esto le ha costado muchísimo dinero. En todo este proceso que hubo de asociación de Pruna Sociedad Anónima y el ingreso de Lidgate de Sao en su momento. Yo estoy un poco olvidado de estos temas, ¿te se imaginan? Tuvo que por eso estudiar ahora. Leía alguna cosita, pero tengo muy poco tiempo, y estaba, bueno, recordando algunas de las cosas, cómo fue el arranque de todo este proceso. Pruna venía de una asociación también deficitaria con Bari, que, bueno, tuvo que adquirir esas acciones, y ahí creo que hubo unas pérdidas también. Y, bueno, aparece un llamado para interesados, para asociarse en Pruna Sociedad Anónima, y culmina con la compra por Lidgate y Sao del 75% de las acciones del paquete accionario de Pruna, conservando el Estado uruguayo a través de Pruna Antia Autónoma el 25%. Y comienza con contratos. Se estaba leyendo ahora porque fue anunciado en forma muy vehemente por el gobierno de la época, porque incluso cuando se firma el primer contrato, el contrato de asociación, de suscripción de acciones... En el año 2007, estamos hablando. 2007. Estaba presente el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en ese momento. Y se hablaba de que, bueno, venían inversores muy poderosos de origen norteamericano, europeo, argentino, y quedaron argentinos de muy escasa solvencia, ¿no? Se firma y ahí comienza un proceso plagado de irregularidades que terminaron, bueno, costando el Estado, yo creo que más de 400 millones de dólares en todo el proceso. Esa cifra usted la ha manejado en distintas oportunidades. Sí, hace tiempo que la manejo. Sí. Usted me dice ahora, precíseme... Ahí va. Pero, por ejemplo, en la compra de los aviones. Los aviones, yo siempre... Ahora me decían que era más, pero creo que los aviones Bombardier, que se adquirieron, costaron 177 millones de dólares esos aviones. Y después, bueno, la pérdida fue fabulosa porque llegó un momento en el que se dejaron de pagar, tenía un crédito del Scotia Bank, que creo que el Estado de Uruguay todavía lo está pagando. Me parece que todavía no lo hacía. Era el último pago, ¿no? Creo que terminó recientemente por lo que había leído en la prensa y lo que había entendido él. Pero bueno, sí, fue recientemente. Del 2007 al 2024, ¿no? Lo que llevó todo eso y lo que era demandado de pago de capital, más intereses y todo lo demás, ¿no? Creo que después los aviones se vendieron en el 70. Así que la pérdida fue muchísima, ¿no? ¿Verdad? Y ahí el tema que realmente fue muy irregular y no lo podemos entender es que eso se firma en febrero del 2007. Donde estos Lidgate y Sao se comprometen a entregar 15 millones de dólares que los pusieron y después garantizar, dar una fianza por el resto, lo que restaba entre los 15 y los 177, que eran 152 millones. Eso se firma diciendo que, bueno, y el Estado uruguayo no se compromete, el Estado procuraría, dice, algo que no lo obligaba en absoluto. Pero cuatro meses después se hace un ajuste para ese contrato de suscripción de acciones, un ajuste mediante el cual pluna ente autónomo asume la fianza solidaria de esa obligación y, como el Estado uruguayo no puede hacerlo sin ley autorizante, pero si pluna ente autónomo, como empresa pública, asume un compromiso de esa naturaleza, el Estado responde subsidiariamente, que fue lo que pasó. Automáticamente responde subsidiariamente. Entonces se modifica un elemento esencial del contrato de asociación, por supuesto en detrimento de los intereses del Estado, que terminó pagando. Fíjese que después, ante la insolvencia de la empresa y todas las dificultades que tuvo, termina pagando al Estado uruguayo, yo no sé cuánto ha pagado, pero de los 177 debe ser algo no muy lejano a esa cifra, por todos los intereses que se han pagado, sin duda. Un cambio que nadie pudo entender por qué pasó eso. Porque primero eran esos empresarios muy ricos, todopoderosos, que se hacían cargo y después a los cuatro meses cambia todo, el que se hace cargo es el Estado uruguayo a través del aval, la fianza de Pluna Ante Autónomo, que compromete al Estado uruguayo. ¿Usted cuándo y cómo se involucra en este caso? No, yo estaba en una comisión permanente y me llamó la atención, esas cosas me llamaron la atención, lo de febrero, yo creo que estaba en la comisión permanente en febrero, cuando se firma el primer acuerdo. Y después lo fui siguiendo porque me pareció singular el pacto, una empresa, porque esta gente, estos argentinos tenían una empresa láctea en mi pueblo natal de Colonia Suiza, por eso yo ya los conocía desde entonces. Entonces saltan de ahí a ser expertos en aeronavegación, también me llamó la atención, porque yo los conocía en mi pueblo de Colonia Suiza, tenían Lacteria Nueva Albella, creo que se llamaba en ese momento. Y ahí pasan a esto, ¿no? Hay un argumento que el Frente Amplio pone arriba de la mesa que está vinculado a la asociación que hace Pluna con la aerolínea brasileña Baric, que se concreta en el gobierno de Sanguinetti, pero que se habilita en el gobierno de la calle Herrera, y la posterior quiebra de Baric en el año 2006, que según dice el Frente Amplio, agravó toda esta situación. No, bueno, pero eso era pasado en ese momento, ¿no? Está bien, eso le costó al Estado de Uruguay también, sin duda. Baric era un monstruo a nivel internacional, era una empresa importantísima, que quebró como tantas... En el momento que se firma la asociación, dice usted. Bueno, y ahí después, yo sé que hubo par de... No sé por qué no he analizado a fondo eso. Pérdida sé que hubo con esa asociación con Baric, sin duda. Pero no entiende que la responsabilidad es compartida. No, y compartida, digo, son cosas diferentes, ¿no? Ahora estamos hablando de la generación de un pasivo bancario muy importante que se suma a todas las pérdidas anteriores. Creo que es incomparable lo que se pudo haber perdido con Baric que lo que se perdió ahora con esta gente, ¿no? Y tengamos en cuenta que Baric era una empresa internacionalmente muy importante, que, bueno, como tantas otras... ¿Por qué se firma la asociación con Baric? Yo no tengo la menor idea, ¿no? Porque la empresa... Ese tema no lo conozco, pero... Porque Pluna se estaba fundiendo, entiendo que necesitaba una asociación... También vamos a tener en cuenta que, le reitero, Baric era un gigante del fenómeno de la aeronavegación y bueno, y quebró, como Panamérica, como tantas otras enormes que han habido. No sé, yo nunca estudié a fondo lo de ese tema de Baric. Sé que hubo pérdidas, no tengo duda que hubo pérdidas, y que hubo que asumirlas, ¿no? Ahora, de su estudio, de la situación, ¿cuál fue la conclusión a la que había llegado sobre el cierre de Pluna? Porque ayer, por ejemplo, conversábamos con quien había sido, Gabriel Ferreira, que ha sido el síndico de Pluna en su momento, y él decía que, por lo menos su diagnóstico, era que en ese momento, al momento que se determina el cierre, las posibilidades eran dos. O se capitalizaba Pluna por la situación en la que venía, o se iba al cierre, que fue lo que finalmente se dispuso. ¿Usted qué mirada tenía sobre eso? Lo que pasa es que venía de pérdidas ininterrumpidas, y pérdidas muy importantes, porque después también siguió con Pluna los trabajadores, y eso también tampoco culminó bien. Claro, si uno empieza a repasar las situaciones que se... Es un largo proceso, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque Alassu también fue un proceso en el cual terminó con muchas pérdidas para el Estado uruguayo. Sí, sí, sin duda. Pero bueno, usted no tenía una conclusión sobre si el camino era la capitalización en lugar de cierre. Yo trabajé mucho con el tema de Pluna en Teutónomo, con Lidgate y todos esos argentinos que terminaron privados de su libertad. Ahí además hubo ilícitos, ¿no? Estos hombres estuvieron un año privados de su libertad, y tuvimos ahí también... Nosotros hicimos una denuncia penal de toda la bancada del Partido Nacional, no la hice yo. Fue toda la bancada del Partido Nacional ante un jugado de crimen organizado. Y eso culmina con el procesamiento de estos tres argentinos, y de, bueno, entonces presidente del Banco de la República y el ministro de Economía del momento, ¿no? Caloía y Lorenzo. ¿Eh? Caloía y Lorenzo. Caloía y Lorenzo. Sí, eso fue por un capítulo que es posterior al cierre de Pluna, que tiene que ver con el remate fallido, trucho... Falso, un remate... El remate de un solo oferente, que tiene que ver con... Un solo oferente y una identidad falsificada. Falso. Sí, lo recuerdo perfectamente. Estaba completamente dirigido, y a los ojos de los uruguayos nos querían hacer creer que eso iba a ser un remate y una subasta, engañando a toda la población. Sí, 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 fue todo una apuesta necesaria. Fue una dimensión importantísima como para... Fue esta escena que después culminar. Presentarla de una manera light. La venta, ¿no? Sin duda. Sí, ahí, pero, digamos, se supo inmediatamente, la foto del observador jugó un papel muy elocuente en ese momento. Sí, el mercado del puerto. Exacto, la figura de López Mena como parte también de ese proceso. ¿Usted qué visión tiene sobre qué rol jugaba López Mena ahí? No, creo que ahí, no sé qué interés tendría él, pero López Mena no fue procesado, ¿no? Le quedó exonerado responsabilidad penal. Entonces, no sé bien qué rol jugó ahí, pero sí, lo que jugaron en ese remato, que creo que se procesó todo en cuatro o cinco horas, el aval y todo el tema del aval, el remate y todo eso, ¿no? Así que... Pero lo de Lorenzo y Caloia no recuerdo los fundamentos del fallo, sinceramente no. No, digamos, el fallo tenía que ver con la forma en que se procesó ese... El remate. El remate, no, el aval bancario del Banco República respaldando a la empresa que se iba a presentar ante el remate. El hombre de la derecha. Hubo una llamada telefónica entre Fernando Lorenzo y Fernando Caloia diciendo que se hiciera todo lo posible para que se pudiera presentar el aval. El presidente Mujica sí lo solicitaba, decía la llamada. Y bueno, y luego hubo gestiones de parte de Caloia con conocimiento del resto del directorio, más allá de que se entendió que formalmente... El directorio, no, fue Caloia que lo resolvió sin el directorio, ¿no? Claro, con conocimiento de los directores, pero él instruyó a quienes tenían que tomar esa definición técnica en el banco para que llevaran adelante las gestiones necesarias para que el aval finalmente saliera en un tiempo rápido. Sí, fue una mañana. Exacto, y así fue que se... El remate fue de tarde, esa misma tarde. Sí, creo que Mujica había dicho lo de Pluna, se resuelve en cinco minutos y al final tardó siete minutos. Porque se estaba en un viaje, salía, creo. No recuerdo bien, pero tengo... Sí, fue un proceso luego más engorroso. López Mena empieza a hacerse cargo de lo que había que pagar por ese aval, empezó a pagarlo, en determinado momento se presenta una inconstitucionalidad por parte de él, por la ley del remate de Pluna, efectivamente termina siendo inconstitucional y finalmente después el que termina asumiendo eso es el Estado uruguayo. Pero a lo que voy, ese capítulo en realidad es posterior al cierre mismo de Pluna. Yo le preguntaba a usted, lo traía a colación, si usted entendía que era todo parte de lo... Si se había quedado con la conclusión de que era todo parte de lo mismo o efectivamente eran dos gestiones distintas. Entendió que había que cerrar Pluna y después el gobierno trató de buscar una solución y ahí había alguien... Tratar de resarcirse de las pérdidas que había tenido, sin ninguna duda. Pero igual, el resultado final fue muy malo, muy negativo. Oneroso para todos. Sí, de eso no queda duda. Después hay otra discusión que es anterior y yo la verdad la había olvidado y era que en determinado momento Pluna empieza... Antes del cierre Pluna empieza a discutir la posibilidad de un préstamo para poder solucionar sus préstamos, su situación financiera. Es ING de Londres, el banco, por el cual tenía un préstamo de un fideicomiso de unos 30 millones de dólares. Eso generó una discusión en la interna del directorio de Pluna con los representantes del Ejecutivo en contra de esa decisión. Eso se termina filtrando a la prensa. Creo que usted toma nota de eso. Y esa discusión y las suspicacias que generaba esa discusión con una Pluna que estaba en una situación económica complicada hace que desde el banco le comuniquen a Capiani que el préstamo se caía. Y eso termina de alguna forma también precipitando o apurando las dificultades económicas que tenía la empresa. Hubieron tantos hechos en ese momento. Porque también en un momento Pluna hace una especie de asociación con una empresa argentina que estaba en bancarrota, que estaba quebrada, y le arriendan un avión para hacer... Las frecuencias de Pluna se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba la empresa, pero una empresa argentina quebrada. Que Pluna le arrienda un avión para hacer en los mejores horarios una cosa incomprensible. Y bueno, y con gastos... Yo estaba leyendo ahora una comisión pre-investigadora que se formó para formar una comisión investigadora. Un poco las cosas que se denunciaron allí, ¿no? Eso fue de una irregularidad total y pérdidas muy grandes. Por ejemplo, la venta de activos. Pluna, Litgate... Vendió la sucursal de Pluna en Buenos Aires, en un millón doscientos mil dólares, una que estaba en la calle Florida, y que valía, según dicen, mucho más. Vendió la sucursal en Río de Janeiro. Y creo que en Punta del Este también. Así que... Por ejemplo, los siete aviones... Estaba leyendo ahora. Los siete aviones venían junto con un motor. Compraron siete aviones y un motor. Y el motor lo vendieron también. Y después a una firma alemana y después se lo arrendaban el motor a la firma alemana. Como era un poco el estilo y los procedimientos que se llevaban a cabo, ¿no? Vieron hasta el motor. De aquel momento usted, ¿cuál entiende que fue o de quién entiende que fue la mayor responsabilidad? Porque en una entrevista que dio en aquellos años, en perspectiva, usted mencionaba las figuras del presidente Tabaré Vázquez, del ministro Danilo Stori, como responsables de esto, pero también después aparece la figura de Mujica como uno de los principales responsables. Bueno, lo que pasa es que cuando empieza era Tabaré el presidente. Y el acuerdo es el gobierno de Eva. Después era Mujica, ¿no? Pero después, ahí está. Como duró tanto tiempo, duró años todo el proceso, culmina con Mujica. Pero este... No, Tabaré estuvo presente en el momento de la firma. Yo no sé que después estaría enterado de todo, me imagino. Pero estuvo en el momento de la firma, simplemente con... Le pareció... Quizás tenía esperanza de que esto culminara bien, pero culminó muy mal, ¿no? Sin duda. Y ahí cree que Mujica, entonces, fue el que termina de ser el responsable de toda esta situación. No, yo lo digo... Yo no estoy adjudicando responsabilidades. La responsabilidad penal es la justicia, que es la que dictaminó y ya tomó posición sobre el asunto. Respecto del expresidente, bueno, tuvo una participación ahí en el tema del remate ese. Después ignoro cuál otra puede haber tenido. No voy a hacer consideraciones sobre eso. Pero su impresión es que el caso se dio por malas decisiones de gestión o se quedó con... Bueno, digo, la mala decisión arranca desde el principio. Al aceptar un grupo de insolventes que decían que venían con esto y al sustituir la garantía que debían prestar ellos, ellos tenían que prestar una fianza de 152 millones de dólares y la tomó el Estado. La tomó el Estado a través de Pluna Ante Autónomo con la responsabilidad subsidiaria del Estado Uruguayo. Y por eso tuvimos que pagar. Si no hubieran pagado ellos... Entonces entienden en realidad que todo responde a una ineptitud, por llamarlo de una manera, a la hora de administrar los activos del Estado y no a una intención de corrupción, por ponerlo en titular. No se actuó bien, porque ¿por qué se cambia el criterio? Primero se dice que vienen unos potentados a comprar el 75% de las acciones de Pluna y después los potentados no son tales. Y al final termina garantizando el Estado Uruguayo. ¿Y por qué? ¿Por qué se acepta eso cuatro meses después? Después de que se dijo que... Porque aparte hablaban de comprar, de hacer vuelos a Miami y de ahí conectarse con Canadá y viajar a España y eso duró... A Miami no fueron nunca y a España creo que muy poquito tiempo. Y los aviones que iban a comprar no eran bombardiers, eran aviones de otro origen, eran embraerros brasileros. Y compraron bombardiers canadienses, con un banco canadiense, con un crédito de un banco canadiense. ¿Cómo se explica todo eso? Mi pregunta iba hacia si fueron mal asesorados y tomaron una decisión mala que termina con todo esto o fue una cuestión que usted entiende que haya sido deliberada. Bueno, yo no adjudico intenciones. Yo digo que los procedimientos fueron pésimos y que las decisiones que se tomaron no fueron buenas. Y que tuvo un costo enorme para el Estado Uruguayo. Eso es clarísimo que es así. ¿Por qué se cambia de criterio en cuatro meses? ¿Por qué razón? ¿Quién explica? ¿Por qué antes era la fianza de estos potentados que no eran tales? ¿Y termina siendo plenamente autónomos cuatro meses después? ¿Por qué? Difícil de explicar. Imposible de explicar. Yo le preguntaba por el factor López-Mena, porque, claro, todos estamos haciendo un poco de memoria también. No, pero en ese origen no tiene nada que ver. No, no, por supuesto, en el origen no, después aparece, estaba en el medio también, López-Mena había sacado por esa época una aerolínea BQB. BQB. Y recordaba que en la discusión política de Colonia, donde usted estaba enfrentado a Walter Zimmer, había también una discusión sobre las afinidades de López-Mena con uno y no con otro. Usted en ese momento estaba más enfrentado. No sé cómo es su relación al día de hoy, pero aquello estaba de por medio también esa discusión. No, no, digo, yo nunca tuve una relación personal enojosa ni nada por el estilo. López-Mena estaba más cercano a Zimmer que a mí. Y bueno, Zimmer fue dos periodos intendente de Colonia. Digo, no, no voy a criticar eso. López-Mena juega un rol muy importante en lo que tiene que ver con la navegación del puerto de Colonia, ¿no? Vaya que ahora esta Colonia es fresco, prácticamente empatan. Pero es importante para los servicios vinculados al turismo, sin ninguna duda. Ahora va a traer un barco de, no sé cuántos millones de dólares, un barco eléctrico, que lo estuvieron anunciando. Ah, no, no. Ah, ya, le cambio de manera. ¿Cómo viene el movimiento ahora con el cambio de gobierno en Argentina y las primeras señales que se han dado desde el gobierno? Y todavía no se nota demasiado. Lo que se nota, sí, que los uruguayos ya no vamos para allá. Porque Colonia, usted iba, yo qué sé, a partir del jueves hasta el domingo, no había un solo lugar para estacionar lleno de autos uruguayos. Uruguayos que viajaban a Buenos Aires a través de Colonia. Ahora no se da ese fenómeno. Y la gente, veo que los intendentes de Litoral ya están diciendo que el impacto ha bajado, porque los precios en Argentina se han disparado. Pero y en Colonia mismo, ¿se siente ese impacto o el tema precioso? Sí, lo que pasa es que Colonia no es lo mismo que Paisandú o Río Negro o Fray Bento, que usted cruza por un puente. Claro. Porque Colonia es caro cruzar, porque los pasajeros son baratos. Por López Mena. No, pero digo, hay que ir a hacer compras. Está bien, igual Buenos Aires es un lugar muy hermoso para pasear y divertirse y hacer teatro. Pero ha bajado muchísimo. Nosotros fuimos impactados, la economía nuestra en servicios turísticos fue impactada por la diferencia cambiaria. Dejaron de venir los argentinos, básicamente a Colonia, que venían todo el tiempo. Cientos de argentinos todos los días a Colonia. O a pasar el día, o a pasar el fin de semana. Ahora ya eso no se da porque estamos caros para los argentinos. Ahora tenemos muchos brasileños y mucho turismo interno. Hemos jugado mucho al turismo interno, pero no alcanza a compensar lo que era la afluencia de argentinos. En Buenos Aires viven 14 millones de personas. Es evidente que Colonia recibe mucho cuando los argentinos están viniendo. No tengo claro qué es lo que pasa cuando se dan fenómenos tan extraños como el que pasó en estos últimos años, donde van muchos uruguayos para allá que evidentemente pasan por Colonia. Pero ¿cuánto deja esto en Colonia? Nada. A lo sumo el parking, si pagan un parking privado y no lo dejan en la calle. No cobramos parking, no cobramos parking. No, no, hay algunos ahí, sí. Hay algunos parking. En la vuelta de... Pero digo, nosotros en la calle no cobramos parking. Claro, sí. No tenemos cámaras para multar ni cobramos parking. No tienen cámaras para multar. No. Pero lo vende como algo... ¿Como un atributo positivo del departamento? No, 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 digo, porque no tenemos un cuerpo de inspectores que se... Pero en la entrada del puente hay un... Pero es del Ministerio de Transporte y Europa. Ah, ahí está. ¿Radares propios tampoco? No. Ni cámaras ni radares. No, no, con los inspectores nos alcanza. Ahí está. Creo que nos alcanza. Muy bien, muy bien. ¿Tenías una más? No. Carlos Moreira, Intendente de Colonia, muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias.